Y si se pasan los condena, yo la veo y siento su presencia Debes tratarla siempre con decencia, no, no está para que la celes Es una leona, sabe por qué viene, a ella nada la detiene Está tan segura siempre en lo que quiere Hay muchos que quieren tenerla y aún no entendieron que ella es prohibida Que por el precio de tenerla muchos deberán pagar con su vida La noche es testigo de todos sus males, no le hable de amor que de eso no saben Los hombres ya saben de su procedencia, Dios en la noche luz de las mujeres Hola, princesa Bendito Dios, Rosario, qué bueno que ya llegaste Gracias Vamos a brindar por ti Y por tu regreso, Manrique Salud Me moría por regresar Por estar otra vez en mi país Estados Unidos tiene lo suyo, pero como México, no hay dos Lo que más extrañaba eran las mujeres Allá no hay ninguna como Rosario Tiene usted la boca llena de su razón No, en serio, en serio Como mi Rosario, no hay dos en el mundo Ya lo verás, en carne propia Lo estoy viendo Ya saben lo que se dice del querubín Que él no necesita un arma Solo se para enfrente de la gente y los mata Pero del susto Ay, cambia esa carita, querubín Salud Salud Voy al baño Ahorita regreso Que todo salga bien Y que no te vayan a matar del susto Luz verde, ratón El puerco es tuyo Qué bueno, porque ya me tiene harta A mí también Te tardaste mucho Gracias Aquí está el silenciador La pistola tiene nueve tiros Es desechable Después de que la uses, la tiras No es mi primera vez Ya lo sabes Lo sé, lo sé Recuerda que necesitamos El teléfono de Manrique El teléfono No va a poder quedar aquí al show Pero cualquier cosa que necesites El peludo está afuera No lo voy a necesitar Pero muchas gracias Eres hermosa Gracias Cuídate, ratón Ok Vámonos Oye, desde la cárcel Que no te veo Que no te van a extraditar Ya terminé mis vacaciones En Estados Unidos No, pues, bienvenido Gracias Qué gusto verte Igualmente Cuídate mucho, hermano Igual, nos estamos viendo, ¿no? Sale, perfecto Nos echamos hombrinis Sí ¿Cómo van? Ah, perfecto Ya saben que ella es candela Y si se pasan los condena Yo la veo y siento su presencia Debes tratarla siempre con decencia No, no está para que la celes Es una leona Sabe por qué viene A ella nada la detiene Está tan segura Siempre en lo que quiere Hay muchos que quieren tenerla Y aún no entendieron Que ella es prohibida Que por el precio de tenerla Muchos deberán pagar con su vida A ti ¿Tú viste a lo que ves? Mucho Ahorita ya me gusta a lo que veo Mi nombre es problema La propia fiera La propia fiera Mala pero buena Ten cuidado Que yo soy Que manda aquí It's all right It's all right All right It's 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 all right Muchos rumos Esto te lo manda a tiaga Maldita mujer me dominas Adicto como a la morfina Tu sonrisa describe un paisaje Y mi mente alucina Por gracia divina Te gusta y me gustas Y también lo disfrutas Y si tuviera que escoger Entre la vida Sin ti y la muerte Muerte Creo que ya sabes Que camino escogería Cual sería mi destino Y mi suerte Suerte Y si me va a doler Amarte que me duela Ahoguemos en licor Las penas Apaguemos la luz Y encendamos las velas Que es mucha la tela Tela Amarte sin condición Sin prejuicios Tan solo por una ilusión El arte de la seducción Engaños, mentiras Por una razón Y dime cómo puedo Calmar este deseo Salí de este desvelo Porque yo sin ti me muero Me mientes Y te creo Maldita mujer De tu cuerpo soy un reo Y si tuviera que escoger Entre solo ganar O contigo perder Creo que ya sabes Vida mía Cual sería la opción Aunque vaya a doler Doler Si tuviera que escoger Entre solo ganar O contigo perder Creo que ya sabes Vida mía Cual sería la opción Aunque vaya a doler Ella lo conoce Bien a usted Sabe que su plan Es usarla otra vez Pero tiene otro Que la ve Como se merece Muere por su piel Ella lo conoce Bien a usted ¿La viste, güey? ¿A dónde se fue? ¿A dónde se fue, Toño? ¿La viste? Ahí está Paula Ven, ven, acompáñame Todo listo Ya está lo que me pediste Muchísimas gracias Por quitarme ese puerco de encima Oye, ¿quién es el celular? Aquí está conmigo Bien, ¿desapareciste el arma? La tiré en medio de la pista Y las güeyes que va a tener Pues son de quienes recojan Por eso me encanta, Rosario Eres muy profesional Yo solo hago lo que me has enseñado Bueno Pues ahí ya se acabó el queso Así que Sale la ratonera Yo soy Rosario Tijeras Y nadie se mete conmigo Rosario Tijeras Episodio estreno De lunes a viernes A las 10 de la noche Por EYANI A las 10 de la noche